Tlaxcala es sede del 1 al 20 de octubre del primer Festival Internacional de Cine Documental MX de Octubre. Ariadna Chávez Lara, cineasta, hace la invitación al público. Estamos presentando una serie de documentales que tienen que ver con la temática también de cambio social. En ese sentido, el laboratorio Metochtli está siendo la sede y pues esperamos que la gente pueda acudir para ver esos documentales. Doctubre MX es una red de exhibición colaborativa de México, una propuesta para valorar el documental como un cine que genera nuevas formas de ampliar y aprender distintos contextos sociales, políticos e históricos. Son 11 películas, documentales, largos y cortometrajes que se van a estar presentando del 1 al 20 de octubre. Son fechas diversas. Nosotros estamos manejando viernes 7, sábado 8, jueves 13, viernes 14, sábado 15 y jueves 20. En horarios de 4 a 4 y media más o menos. En esos días son los mismos horarios aproximadamente. Y la intención es que pues acercar el cine documental a la población. Fat Mob, Tortuga Primordial, La Querencia, Sheet Leaders, The Other Kids, Slimaki, The Karma Killings, Un 9 de Abril y Lirio Mendoza son las producciones que se transmitirán. Documentales que vienen de Portugal, de Estados Unidos, Francia y creo que nos presentan diversas realidades, diversas formas de ver el mundo. También hay algunos mexicanos y creo que es una buena opción y alternativa también para que la gente acuda y pues salga un poquito de la rutina. La programación la pueden consultar en Facebook o Metosli Lab o en www.doctubre.org O bien acudir directamente a Calle Progreso Nº 22, Colonia Miraflores, en Ocotlán, Tlaxcala, Laboratorio Audiovisual Ometosli. Para el Sistema de Noticias, Edith López.